hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de la moneda 5 centavos de Josefa Ortiz de Domínguez del año de 1972 ese mismo año de este diseño se acuñaron 225 millones de monedas años de acuñación de este diseño 1970 al 1976 número de Krause 427 aleación en latón canto liso forma en disco al centro el escudo nacional estamos viendo su reverso al centro Josefa Ortiz de Domínguez Valladolid hoy Morelia 1768 1829 1829 Ciudad de México pieza clave para la lucha que encabezó Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo Guanajuato en 2 tercios en 2 tercios 5 centavos al costado derecho su seca M.O. más abajo el año de acuñación 1972 así es amigos con esta moneda de las llamadas Josefas valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 20 pesos nueva o sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo ¡Gracias!